Yo, how you feelin'? Principa, Principa Chamba Wow, yeah Esta misma es, mírala ahí, ahí va el bombo, eh Ya yo la vi, ya yo la vi, yeah Ya yo la vi How you feelin'? One, two, three, go Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Que los hombres te quieren ver, date la vuelta que te quieren ver, yeah Haz lo tuyo que te quieren ver, mueve lo latina que te quieren Como un juego de béisbol, tú no estás out, no hay necesidad de cantarte foul Como una pelea que es el primer round, date la vuelta baby, turn around Turn around, turn around Turn around, turn around Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Sé que estás ahí como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Si no baila, tiene miedo, si no baila, tiene miedo To' la Yale del North, to' la Yale del South, to' la Yale del East, to' la Yale del West Bailando de un vez, quitándose todo el estrés Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, como para cuero, vámonos de cero, yo no quiero cuero Y como una pelea es el segundo round, date la vuelta, baby, turn around Sé que estás ahí, como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Sé que estás ahí, como bailas así, te quiero pedir, date la vuelta, date la vuelta Si no baila, tiene miedo, si no baila, tiene miedo Si no baila, tiene miedo, si no baila Vuelta, vuelta, vuelta Dame la vuelta, dame la vuelta Dame la vuelta, dame la vuelta Ya yo la vi, ya yo la vi Date la vuelta, date la vuelta Para la boricua, morena, española, mexicana, venezolana, colombiana, cubana, dominicana, latica, argentina, guayaquileña, panameña, la gringa Yo, 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 latina Lo nuevo en Zagún Álvaro Álvarez Producciones Foto, video, estudio con lo último en tecnología digital y efectos especiales Filmaciones de eventos Editamos y reeditamos sus videos caseros Transferimos sus videos a DVD y BCD Elaboramos sus documentales para trabajos universitarios Fotografía publicitaria y creativa Contamos con tecnología traída de los Estados Unidos Estamos ubicados en la carrera quinta Número 1471, Barrio El Carmen Teléfono 758-9178 O celular 315-728-3090 Álvaro Álvarez Producciones